Lo que haces de pollo, lo sazonas, lo pones a freír a que se dore por un lado y por el otro. Lo sazonas con sazón badía hasta que se ponga doradito por ambos lados. Después le echas una cucharada de sofrito hecho en casa. Un poco de salsa de tomate y le echas, lo revuelves, le echas mojo criollo, se le echa vino de cocinar y por último le echas la cerveza. Para que sepa más rico todavía y lo dejas que se cocine a fuego lento.